En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona Entrevistas del ámbito nacional e internacional Revelando es presentado y auspiciado por Asofar Aje Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso Muy buenas tardes estimados auditores Estamos otro día lunes más, lunes diezochero Para celebrar nuestras fiestas patrias en nuestra queridísima Radio Portales En la mañana ya tuvimos un esquinazo precioso que nos dieron el grupo Los Viñamarinos Y estamos esta tarde de día lunes esperando el 18 con nuestro radio controlador Claudio Alvarado Muy buenos días Claudio, muy buenas tardes en verdad Que tanto nos acompaña los lunes, este día llegó tempranito Y estamos con nuestro permanente, casi permanente Víctor Enostroza Que nos acompaña los días lunes en nuestros programas como conductor también Y además tenemos un tremendo entrevistado el día de hoy Osvaldo Rutia Osvaldo Rutia, ustedes saben que tiene una tremenda carrera política Lo estábamos hablando recién en off Lo conocemos, bueno, los que somos más viejitos Lo conocemos de la época del gremialismo, de la Universidad Católica de Valparaíso De aquellos años, cuando no se había formado nada de lo que era Venía lo que era, todo lo que iba a ser el movimiento con Jaime Guzmán La Fuerte Pero era un movimiento lindo Trabajamos mucho Yo era más joven que Osvaldo Pero aún estábamos en esa época de idealismo Y seguimos con el gran ideal para un Chile mejor Damos la bienvenida a nuestro Osvaldo Rutia esta tarde 18era Y lo tenemos aquí en la radio Entrevistando para, como sabemos que un gran político Osvaldo Queremos seguir haciendo él un gran político Buenas tardes Víctor, buenas tardes Osvaldo Buenas tardes María Eugenia, muchas gracias por invitarme a tu programa Muy buenas tardes Osvaldo, un gusto estar aquí Gracias Víctor, gracias Coné Yo te voy a decir Coné porque te conocí en la universidad hace muchos años Todo el mundo te conoce como la Coné Martini Absolutamente También, buenas tardes a Claudio, que muestra la B de la Victoria Bueno, pues la lista nuestra es, mi lista es la B B, U-V, B corta Ya De Victoria Mi madre se llama Victoria Así que una buena señal Ah, qué lindo B, 130 es el número que aparezco en la lista Recién están apareciendo los números Sí, apareció hace como una semana Ya los conocemos De hecho ya tenemos algunos flyers impresos Bueno, pero nos conocimos, como tú dices, muy bien O sea, en una época muy difícil para Chile Que fue en la época del gobierno de Salvador Allende Y creamos el movimiento gremial de la Universidad Católica Que en realidad era una réplica de lo que estaba sucediendo en Santiago En la Universidad Católica de Santiago Donde se crea, Jaime Guzmán crea el movimiento gremial universitario Con la inspiración que teníamos y que hasta el día de hoy Permanece en nuestra declaración de principio Que es que la independencia política de los organismos intermedios Entre el hombre y el Estado Que la universidad no era un instrumento político Como tampoco los sindicatos, las agrupaciones gremiales Sino eran para servir al bien común de las personas Que se asociaban en ese organismo Bueno, eso lo defendemos hasta el día de hoy Y esperamos que así sea No nos parece, por ejemplo, que haya colegios profesionales Que estén tomados por una determinada corriente política O partido político Como hoy día ocurre, por ejemplo, en los gremios de la salud En los gremios de la educación pública Y es por eso que tenemos tan poca participación En las federaciones de estudiantes En la Universidad de Chile, en la Católica de Santiago La participación universitaria para elegir a los dirigentes A los presidentes de las federaciones Es bajísima Estamos hablando de niveles de 5 o 10% Es una vergüenza Incluso no cumplen con el mínimo establecido por la normativa De ellos mismos, de los reglamentos internos Entonces, ¿por qué? Porque la gente no se siente interpretada Porque una federación de estudiantes No es para servir a un partido político Determinado O sea, de izquierda, derecha, de centro Absolutamente Es para preocuparse por los intereses de los estudiantes Y de la propia universidad Que los profesores las hagan las clases Las hagan bien Que los programas de estudio sean los adecuados Para lo que está exigiendo el mercado laboral Los estudiantes no están capacitados Para vetar, por ejemplo, un programa de estudio Yo me acuerdo que en esa época En la malla curricular nuestra Y de otras ingenierías Había un ramo Debemos recordar que Osvaldo En primera instancia es un ingeniero civil Construcción de la Universidad Católica del Paraíso Porque se me olvidó presentar esa parte Después vamos a leer parte de su currículum Que es tremendo Sí, bueno, en esa parte Yo me acuerdo que había representantes De las federaciones de estudiantes Que en aquella época estaba en manos del FER El Frente de Estudiantes Revolucionarios Que era el brazo estudiantil del MIR Y nosotros llegamos a esa época La bienvenida nos dio el presidente del FER Y lo que más practicaban Era una fuerte actividad política Que a nosotros, a mí nos chocaba mucho Porque, por ejemplo, en el Senado Académico Se discutía si en una malla curricular Tenía que ir una determinada asignatura o no Entonces cuando la asignatura Era muy difícil O cortaba cabezas Como se llama a veces Por ejemplo, hidráulica Era un ramo difícil Entonces los alumnos se ponían de acuerdo Con los representantes de los sindicatos Para eliminar el ramo de la malla curricular Eso era absurdo Ridículo Y atentaba contra la formación de los profesionales Se dijimos Esto no puede tener un cuoteo político Bueno, hoy día Quizás no hemos llegado a esos límites Pero vamos camino para allá Porque, por ejemplo La Universidad de Chile Recientemente vetó A las organizaciones israelí Por el conflicto que está sucediendo En Israel Particularmente en la Franja de Gaza Con las acciones extremistas Y con esta guerra Que se viene prolongando Desde tiempos inmemoriales Absolutamente Ese conflicto Palestino-israelí Tiene más de dos mil años Y yo creo que es absurdo Pretender importarlo a Chile Porque nosotros aquí Hemos convivido toda la vida Con judíos Con israelitas Y con palestinos Absolutamente Personas del mundo área Y totalmente en paz Y en paz Así que Las personas que han hecho eso Y particularmente Algunos diputados del Frente Amplio Que hoy día están acá Y que están presentes En la Municipalidad de Viña Bueno, no olvidemos Que en la Municipalidad de Viña Hay una fuerte corriente Está bastante cooptada Digamos El presidente también Cuando no quiso recibir Las cartas credenciales Del embajador Antes de que ocurriera Todo este conflicto Absolutamente Bueno, porque hay una raíz Muy fuerte En el Frente Amplio Pro-Palestina Pero más que pro-Palestino Porque los palestinos No son violentos Sino más bien Jamás Exactamente Y yo diría que hay Algunos diputados Del Frente Amplio Que son pro-jamás Ese punto Y eso Y es por eso que vetaron Además en la Municipalidad de Viña ¿Se acuerdan del Del Festival Puerto Ideas? Sí, sí Que se traían personas De muy buen nivel Absolutamente Y lo que hacía Puerto Ideas Era subir el estándar La calidad cultural Y aportar A la actividad cultural En Valparaíso Y lo único que le pedía Prestado a la Municipalidad Era algún salón Alguna sala Para poder traer Algún expositor De muy buen nivel Generalmente extranjero Que traían de Europa Estados Unidos De temas importantísimos Para el desarrollo Y en esta oportunidad Cuando asume La alcaldesa Le dicen que no Y le dicen que no ¿Saben por qué? Porque uno de los auspiciadores De más de 50 auspiciadores Era la Embajada de Israel No, increíble Realmente fue así Y uno se acuerde Y uno se acuerde Y la verdad que dice No puede ser Y eso Como tú recordabas Recién Víctor No es el único caso Han habido otro Entonces a mí me parece Imperdonable Bueno Pero estamos acá Estamos acá Estamos acá En una entrevista esta tarde Porque la verdad Es que queremos Que Opiciar Digamos Baldo En muchas cosas Por supuesto El tema Todo está De candidato CORE Consejero regional Ya la semana pasada Explicamos la diferencia Entre un concejal Y un consejero Porque nuestros auditores A veces están confundidos Dicen ¿Cómo que tengo que votar En cuatro papeletas? Una de gobernador Una de consejero Que es el que va En el apoyo Del gobierno regional Una de alcalde O alcaldesa Y una de concejal Que son Los quienes apoyan O fiscalizan La labor alcaldicia Entonces En este minuto Osvaldo Que tiene una tremenda Trayectoria política Ustedes lo conocen Fue diputado En dos ocasiones Ha tenido Una vasta trayectoria Como alcalde Partió el año 82 Como alcalde Puchuncabí Pero con muchos Antecedentes Antes ¿No es cierto? En el DOC De Valparaíso SECPLAC Etcétera La verdad que No leemos el currículum Porque la verdad Que estaríamos 20 minutos Aquí hablando de eso Y nos interesa Y nos interesa La verdad que Ver su futura gestión Como consejero regional Y por qué Después de ser En dos ocasiones Un muy buen diputado En que permanentemente Te veíamos cuestionando Muchas cosas De la Cámara Baja Digamos Y muchas cosas De lo que pasaba A nivel Digamos gobierno A nivel central O a nivel regional Tú estabas En permanente O enfrentamiento O digamos En cuestionamiento Pero no por cuestionar Sino por decidir Esto no me parece Y de hecho Lo comentamos En el chat Y yo te decía Osvaldo Pero por qué esto Yo te veía En las entrevistas Demandas Digamos Que tenías puesta En la Contraloría Contra el alcalde Sharp Etcétera Y la verdad Que esas demandas Se demoraban años Meses en salir adelante Etcétera Pero estabas siempre Muy al tanto Y eso te da Una muy buena Expectación Y todo el mundo Pensó Este diputado De tremenda trayectoria Digamos Seguro va senador Y de repente Osvaldo Rute Decía No más Senador Y ahora Se bajó Digamos De la Cámara Baja Y decide Otras prospecciones Digamos Incluso En algún minuto Fuiste medio nominado Alcalde de Viña Etcétera Estamos todos preocupados Alcalde de Viña Como te ves como Yo te preguntaba En el chat Como te ves como alcalde Y de hecho De repente Dice Se baja de la Candidatura La posible candidatura Y dice Voy a CORE Que es un trabajo Más bien técnico Amplio Porque es a nivel Gobernación ¿No es cierto Osvaldo? Y cuéntanos tú Por qué decides Seguir O sea Que sigas la política Me parece bien Porque es un hombre Hoy Tremendamente joven aún Con mucha experiencia Con mucha expertise ¿Qué te decía a ti Hacer CORE Y cuáles son tus planes Para aquello? Tenemos mucho más que comentar Por supuesto Mira Hay varias razones La verdad Es que es bien frustrante Estar en una Cámara de Diputados Que está tan atomizada Y que es muy difícil Llegar a acuerdo Perfecto Cuando se hace Se vota la ley Y se cambia el sistema político En que se cambia Un sistema binominal A uno proporcional Ocurren varias cosas En la Cámara En la Cámara más política Que tiene Nuestro Congreso Que es la Cámara de Diputados Por de pronto Aparecen Se aumentan números Y llegamos a 155 parlamentarios De 120 a 155 ¿Tú estás de acuerdo con aquello? No No estaba de acuerdo Porque el sistema Iba a ser Iba a resultar ingobernable Y los hechos Me dan la razón Perfecto ¿Por qué? Porque de 6 partidos Que prácticamente habían Teníamos 2 de derecha Renovación y la U 2 de centro Demócracia cristiana Partido radical Y 2 de izquierda Que era el PPDPS Después se sumó Cuando la señora Bachelet Incorpora al Partido Comunista Y le da todas las facilidades A la nueva mayoría A la nueva mayoría Pero al principio Eran 6 partidos Y era fácil Con 120 6 partidos Podías llegar a acuerdos Llegar a acuerdos De este sistema Hoy día hay Más parlamentarios 35 más parlamentarios Que le cuestan al Estado Hay 22 partidos Representados En la Cámara de Diputados 22 De 6 a 22 De 6 a 22 Y hay Un tercio De los parlamentarios Hoy día Se declara independiente Entonces Díganme ustedes ¿Es posible llegar A un acuerdo? No No Y además Los niveles Para formar Un partido político Para presentar Una candidatura Bajaron El resultado Está a la vista Ustedes lo pueden ver Van al Congreso Dan ganas de llorar Hay personas Que no tienen Ninguna competencia Para poder discutir Un proyecto Que son difíciles Que se requiere Conocimientos Como la ley de pensiones La reforma tributaria Proyectos de vivienda Proyectos de Modificar la ley general De urbanismo De construcciones Y hay muchos proyectos Que para poder participar En una discusión Hay que tener conocimientos Y si no los tiene Estudiar Pero la gente No estudia O saber asesorarse O saber asesorarse O escuchar a los demás Y no llegar cargado Con ideología Entonces hoy día Estamos frente a un fenómeno Que es bastante duro Y lo escribe muy bien Lo relata Moisés Naim En su libro La venganza a los poderosos La venganza a los poderosos ¿Qué hay que leer? La revancha a los poderosos La revancha a los poderosos Yo lo leí hace Casi un año Y tuvimos la oportunidad De escuchar a Moisés Naim Y él habla El que hoy día La política se hace Y sobre todo Las campañas En base a las 3P Las famosas 3P ¿Y qué significa la 3P? Primero Polarizar Y si ustedes se van imaginando Campañas a nivel latinoamericano Incluso la de Boric en Chile La señora Ripamonte acá La de Charp La de Boric La de Petro La de Petro La de Bolsonaro La de Trump La de Milley Y podemos seguir La de los Podemos en España Y empieza uno a ver Las campañas políticas Se basan en las 3P ¿Y en qué consiste? La gente tiene que saberlo Porque este es un proceso intencional No es casual Y es de la izquierda La izquierda más radical ¿En qué consiste? Primero polaricemos ¿Qué significa polarizar? Dividir a los ciudadanos Entre buenos y malos Yo soy el candidato Y si yo soy el bueno Mi adversario es el malo No es ni siquiera mi adversario Es mi enemigo Mi enemigo Entre los trabajadores Y los empresarios Los empresarios son explotadores Nosotros somos los buenos Que defendemos a los trabajadores Pero cuando llegan al poder No hacen nada por los trabajadores O lo que hacen Lo hacen mal Porque generan desempleo Generan cesantía Generan un montón de cosas Entonces Polarizar La derecha es mala Después de eso Una vez que logramos polarizar Y la gente está engrifada Y lo vimos también En la revuelta O la pretendida Golpe de Estado Que quisieron dar En el año 2019 ¿No es cierto? Algunos le llaman El estallido Sutilmente Pero no fue un estallido Fue un intento De tomar el poder Por la fuerza El presidente Expresidente Sebastián Piñera Dijo que había sido Un golpe de Estado Blando Exactamente Y blanco Bueno Esa polarización Por ejemplo Y en temas duros Por ejemplo El aborto La ley De eutanasia Que populistamente Puede convencer Algunos Pero Pero que no tiene Ninguna raíz Basada en principio En formación Filosófica De la esencia De la vida Y decirlo así Con tanta Aliveandad Por ejemplo Yo venía llegando Aquí a la radio Y vi Si a la ley De eutanasia Un cartel ¿Saben en qué consiste La eutanasia? ¿Y por qué? ¿Tú estarías dispuesto A aplicar la eutanasia Con algún ser querido? ¿O practicarías lo que se llama? Estudiamos a fondo Digamos El tema de estudiar A fondo Claro Llamamos como El buen morir Por supuesto O acompañar a la persona Bueno Pero hay muchos temas Duros Pero Eso de polarizar Y radicalizar La discusión Ideológicamente Que llega a la violencia Física Es lo que Practican Estas personas Los matones En las campañas Los que te rompen Los carteles En fin Pero después de eso Hay una segunda P La posverdad La posverdad ¿Qué significa la posverdad? Descalifiquemos A mi adversario O a mi enemigo político A ese que es malo De acá Uno de los más malos Digamos que es corrupto Que roba Lo que está pasando hoy Claro Pero Pero Levantémosle su vida personal Y digamos Todo lo que podamos decir Si después no es verdad Por ejemplo Pasó en Viña A la Cota y Rellenato La trataron de todo ¿Ya? Si es bueno La posverdad No importa Y no han podido probar nada Eso es lo que se genera Con la posverdad Al gerente De la corporación Municipal Lo acaban de declarar Inocente Por una causa Que le significó Prácticamente Perder su ahorro Provisional Y nunca Lo han desmentido En fin Charp Hizo lo mismo Con el alcalde Charp Con el negro Castro Claro Que lo trató De De todo Que era un Para que vamos a repetir Los epítetos Públicamente Porque la calumnia La calumnia No solo es un pecado Si no es Un delito O sea La Biblia dice Que calumniar a una persona Es un pecado Pero además En nuestra legislación Es un delito Y estas personas Tanto la Ripamonte En Piña Como Charp En Valparaíso Han calumniado Porque han querido Construir una posverdad Así es Descalificando Y ninguneando A sus adversarios Políticos No con ideas No con ideas Sino con mentiras Y Luego viene el populismo Y luego viene Por parte de La tercera P Como tú dices El populismo Que es Prometamos lo que no podemos hacer Cualquier cosa Yo le voy a hacer esto Este otro Condenación del CAE La condenación del CAE Por ejemplo Y que han hecho Vamos aquí a Valparaíso Por ejemplo Valparaíso O Viña Ningún proyecto Cero Han sido incapaces De levantar un proyecto Lo que está haciendo Hoy día La alcaldesa Ripamonte Es todo heredado De la administración anterior Se adjudica Y se arroga Proyectos Que Llegó a abrir la puerta Por ejemplo Sin ningún poder Dice Yo abrí la puerta Del teatro municipal Si usted lo abrió Efectivamente Llegó en el momento Que le invitamos A abrir la puerta Pero ese proyecto De reparación estructural De restauración arquitectónica De remodelación de espacios De ampliación del teatro De remodelación Todos esos verbos Los conjugamos nosotros En el periodo De la alcaldesa Reginato Y le entregamos Tres de cuatro edificios Reparados completamente En diez años Sí Diez años Pero estaba ¿Por qué? ¿Por qué nos demoramos? Porque no hicimos uno Hicimos cinco proyectos De los cuales Tres logramos financiar Y el cuarto Ella lleva tres años y medio No ha logrado financiar Lo que es el Palacio Carrasco Exactamente También reparamos el Gulf El Vergara El primero que se entregó Fue el Rioja Que resultó muy destruido Con el terremoto Después el Vergara Después el teatro municipal El Palacio Carrasco Quedó con un proyecto Terminado Listo para ejecutar Pero había que pelear Por el financiamiento Todavía no lo hacen ¿Qué van a hacer? Y no saben cómo hacerlo Entonces Prometer El jardín O sea La continuación Del Parque Palvial Que ella dice Que lo está haciendo ahora Es un proyecto Que se aprobó en la época De Sebastián Piñera Y ese proyecto Lo peleamos nosotros Porque en la administración Anterior Lo que querían hacer Era construir el edificio Consistorial Ahí Un edificio de trece pisos De trescientos metros de largo Que era una atrocidad urbana Y nosotros dijimos No Que no se hace Eso es parte de un parque Absolutamente Y eso El presidente Piñera Lo entendió Y obligó a EFE A Rega de Ñadiante Que no se diera a ese parque Todo ese trámite Lo hicimos nosotros Y la postulación A los fondos El proyecto El diseño del proyecto Lo hicimos nosotros Ahora se está recién construyendo La comisaría de forestal Es un proyecto nuestro Absolutamente nuestro Adjudica Porque le toca En este minuto Pero ahora Si es que los proyectos Ella cree que es Tener la idea Y punto Con eso terminó El proyecto tiene un ciclo Y para los que sabemos De proyectos Sabemos que Ejecutar un proyecto Sobre todo en el sector público Parte con una idea Pero después hay que analizar Si el proyecto es viable Desde el punto de vista De la ingeniería Es jurídica Económica Y social Y eso se llama El estudio Prefectibilidad Cuando uno termina De esos estudios Puede recién pasar A los diseños ¿Y cuáles son los diseños? Arquitectura Ingeniería Y cada una de las especialidades Ahí tenemos Y después viene La licitación La ejecución Y la operación Yo le invito A conocer Cómo están operando Actualmente El edificio Del teatro municipal Que Para aprobar Los recursos Una exigencia Patrimonial Es que se usara Solo para los grandes actos Y tenía que haber Una administración Coherente Con un edificio Patrimonial Esto lo estableció El consejo De monumentos Nacionales Que depende Del ministerio De educación Vayan a ver Cómo lo están operando Siguen haciendo Estas graduaciones Infantiles O sea Graduaciones de colegio Lo van a destruir Es una obra Que costó 10 mil millones de pesos Yo le aseguro Que en 5 años más Vamos a recibir Un Tal como uno va Hoy día Al Palacio Rioja Y lo ve bastante Deteriorado Y mal conservado Porque no han metido Ni un peso Y el consejo De monumentos Nacionales Le exigió A la municipalidad Que para aprobar Los recursos Y los proyectos Tenían que tener Un plan de trabajo De operación Con ciertas exigencias Mínimas Por tratarse De un edificio Patrimonial Por ejemplo La escuela de arte Y oficio Que operaba En el Palacio Vergara Operaba Adentro Un edificio Al lado De la Principal Pinacoteca Que tiene Viña del Mar Y la segunda Del país O sea Tú podías soldar Esculpir En una sala Donde había colgado Un cuadro Que tiene un valor Patrimonial Inconmensurable Y hoy día Pretenden volver ahí A operar ahí Quemaron las paredes Los pisos Los golpearon Con restos de piedra Eso es inaceptable Hay un proyecto Para construir La escuela de arte Y oficio Ahí mismo En el patio De Potrerillo Al lado del Artequín Hay espacio Hay terreno Físicamente Hay mucho espacio Pero ¿Por qué no lo hacen? Entonces van a dar fácil La gente A ver Yo entiendo Me parece perfecto Lo que ustedes plantean Porque así es Y uno lo ve Externamente Pasea Al Palacio Vergara A ver exposiciones Lee los diarios Permanentemente Y lo que tú dices Del Palacio Carrasco A mí me da pena Y vergüenza Justamente Y el pase Que pasó permanentemente Hay una feria Hay una feria Feria de comestible Todos los días Miércoles Al frente Del Palacio Carrasco Eso debería estar Rehabilitado Al lado está La feria De una especie De artesanía Que está en el funk Porque eso no hace Un bonito entorno Pero la gente Mi pregunta es ¿Qué entiende De esto la gente? ¿Qué sabe De esto la gente? Porque la gente Dice Bueno lo que te acabo de decir Pero la gente Se acostumbra a lo penca Lamentablemente Se está acostumbrando A lo van Entonces ¿Cómo hacemos Para que a la gente Le subimos el nivel? Bueno hay un proyecto Hecho Que significa Cumplir a todas las etapas Hay una arquitectura Ingeniería Diseños aprobados Incluso por el Consejo De Monumentos Nacionales Bueno lo que cuida Hasta ahora Es conseguir Las fuentes de financiamiento Si el municipio No los tiene Postular por ejemplo Al FNDR O a Fentos Del Ministerio de Cultura Para poder reeditar O sea Reconstruir Reparar Restaurar Remodelar Y ampliar este edificio Porque son Varias cosas que hay que hacer ¿Y cómo hacemos Para que la gente Entienda esto? Bueno Esto que estás haciendo tú En la radio Sí Denunciarlo Denunciarlo Mira el proyecto Era muy Este proyecto Del Palacio Carrasco Era muy Muy bueno Porque además Detrás del Palacio Carrasco Por un oriente Sí Hay unas casas Que son de propiedad Del municipio Y esas casas Nosotros pensábamos Y en el proyecto Así está planteado Echarlas abajo Para abrir Esta manzana Perfecto Porque el Palacio Fon Es del municipio También Está entregado En comodato Perfecto El Palacio Carrasco Es municipal Y qué es lo que va quedando Unas casas que están atrás Y una casa de la esquina Que en el plazo Podría la municipalidad Comprarlo Y de esa manzana Completa Dejarla Dejarla Para un centro cultural Por ejemplo Poner una biblioteca Exactamente Te voy a comentar Ese mismo tema Porque yo Alguna vez Necesité biblioteca Tuve que recurrirla A Severin En varias oportunidades Porque ahí En esta chiquitita Que hicieron una cosa mínima Habían casi puras revistas Libros de enseñanza básica y media No había ningún libro relevante Nada, nada Y la gente Las bibliotecares No tenían idea de nada Bueno, el Palacio Carrasco Puede ser ampliado Hacia la calle 1 Oriente Y ahí poder Implementar una biblioteca De primer nivel Hoy día las bibliotecas Ya no son tanto De libros físicos Si no son más bien digitales Pero con salas de estudio Hay un proyecto hecho Ustedes lo pueden ir a ver Está en el municipio Guardado En la Secretaría Comunal De Planificación Y también está En el Consejo De Monumentos Nacionales Lo que pasa es que Esta administración municipal No tiene las competencias Ni la voluntad De poder hacerlo Entonces hay que exigirle Que lo haga Va a tener que llegar otra Oye, mira Hay recintos abandonados Por ejemplo Cuando hicimos El consultorio De Gómez Carreño El nuevo Cefan De Gómez Carreño Que es muy bueno Y está operando Hace ya 5 o 6 años El antiguo consultorio Que hubo votado ¿Y de qué se usa ese terreno? De bodega Entonces uno dice De bodega De bártulos Que ya están en desusos Que tienen retard Ahí podría Por ejemplo Poner una central operativa Para todo el tema Control De la delincuencia Que hace años Venimos peleando Y no hay tampoco Un proyecto para eso Y hay muchos otros Terrenos municipales Abandonados Que no tienen proyecto Y esperan Al final Como lo que se está ocurriendo Con el terreno Serbio De 40 hectáreas De más De tener Casi 60 hectáreas Ahí detrás Del olivar Y un poco más Incluso Que se lo están tomando Si los terrenos públicos Se los toman Y el Estado No hace nada Piensa tú Que recién El Minbu Perdió un juicio Para que lo ordenaron En el lanzamiento De los terrenos Que eran del empresario Correa Que lo asesinó Un sicario Que está preso Y esto ya ocurrió Hace 4 o 5 años Y hoy día recién El Minbu Dice que sí Que va a Dar la orden A proceder Para No apeló De hecho No apeló Iba a apelar No apeló Y ahora la orden Así es Bueno Vamos a una pausa musical Porque aquí me están Cortando el cuello Porque no hemos Pasado del tiempo Volvemos en 3 minutos Regresamos con nuestro Entrevistado esta tarde Osvaldo Urrutia Lo tenemos aquí A un tremendo político Y nuestro amigo Que nos acompaña En algunas ocasiones Bastante varias Víctor Nostroza De la Fundación Piensa Osvaldo Estábamos hablando política Yo la primera pregunta Contingente Porque la gente Quiere saber Bueno Y este tremendo alcalde Tremendo O sea Tremendo Sexpla Tremendo Que ha trabajado Toda la vida Por el gremelismo Por la UDI Porque es un candidato De la UDI Específicamente Que has trabajado Dos veces de diputado Que todos te pensamos ¿No es cierto? En la candidatura Para senador Sin embargo Desististe Porque por los problemas Que ya nos acabas de contar ¿Y por qué core hoy? ¿Y qué planes tienes como core? Porque aquí De lo que tú nos cuentas En este minuto De lo que ha pasado En Valparaíso ¿Qué nos cuentas? ¿Qué puedes hacer Tú como core Para apoyar Promover ¿Cuáles son tus planes? El desarrollo Desarrollar Mira Yo Quiero corregirte En algún tema Yo no soy Un político profesional Pero te has hecho Un político O sea Uno no necesita Ser profesional En el tema Para De vengar en algo Yo he vivido Toda mi vida Como profesional Fundamentalmente Lo que a mí Me ha permitido Vivir Y tener Mi calidad de vida Formar a mis hijos Tener mi casa Ha sido El ejercicio En mi profesión Y yo creo Que Yo me defino Como un técnico Porque siempre La discusión Está entre La técnica Y la política Yo creo Que la política Tiene que tener Un soporte técnico Porque si no El político Que no tiene Soporte técnico Es un populista Porque no sabe Cómo solucionar Los problemas Entonces yo miro La política El que hacer Que la política Es buena En la medida Que se aplique bien Y que los políticos Sepan Sepan hacer política Política de alto nivel Y eso significa Por ejemplo Redactar una ley La reforma tributaria Fue un desastre Porque no había En la cámara Gente suficiente Para oponerse Y para poder medir Las consecuencias De esa mala política Pero para eso Hay que saber Hay que estudiar ¿Cuáles son los efectos De subir los impuestos? Desmesuradamente Como se hicieron ¿Qué es lo que genera? Entonces yo me enfrento A la política O me aproximo A la política Desde la técnica Perfecto Y desde mi formación Desde ahí la enfrento No, yo no soy No creo al revés Yo creo que hay que Escuchar a los técnicos Para poder hacer Política de alta calidad Excelente Entonces yo Yo no me siento Un político profesional Sino más me siento Un técnico Que quiere aportar En la política Para toma de decisiones Excelente Es como Dicen que la inteligencia Es la información Para la toma De buenas decisiones De las autoridades políticas La política es eso O sea La técnica Es información Para entregar Buena información Para que los políticos Tomen las decisiones Porque no los toma El técnico Los toma el político Y yo creo que eso Es lo que se ha dado cuenta La gente hoy Por eso está Con tan baja aprobación ¿No es cierto? El congreso El congreso en general Porque la gente No es técnica No sabe Entonces Las votaciones Las propuestas Son como dicen Al voleo Nosotros medimos Nosotros sacamos Una encuesta De opinión política La semana pasada Y el congreso Es la institución Que está peor evaluada Pero si hay un zoológico Adentro No nombremos a nadie Pero es un deber Lo que pasa Y uno ve un zoológico Y cuando quiere hablar Y subirle un poco El nivel al debate Te encuentras con personajes Que no entienden Lo que le estás hablando Entonces para qué Para qué vas a perder el tiempo Entonces una de las razones A ver Yo creo que Además Hoy día existe una oportunidad En el consejo regional El congreso regional Es más chico Hay 28 personas Representan los territorios O sea Deberían conocer Cuáles son las necesidades Más angustiantes De las personas Que habitan el territorio Entonces Yo me puedo poner de acuerdo Con una persona Por ejemplo Todos si vamos a un barrio Y vemos que hay problemas De seguridad O problemas de salud Vamos a llegar a un acuerdo Aquí hace falta un CESFAN Hay que enfrentar El problema de salud Tenemos personas Que se yo Enfermas Hay que Podemos llegar a Acuerdos en el que hay que ser Aunque hay que evaluarlo Porque siempre Para solucionar un problema Hay varios caminos No hay el único El que a uno se le ocurrió Hay que buscar el mejor Pero podemos estar de acuerdo En el que Que hay que hacer falta aquí Aquí hace falta un cuartel De carabineros O hace falta Traer más carabineros O tener Que se yo Más tecnología En fin O un consultor de salud El que La diferencia generalmente Está en el cómo ¿Cómo lo hacemos? Lo hace el privado Lo hace el público Lo hace una alianza Público-privada Por ejemplo Nosotros sabíamos Que la calidad de la educación Era mala en algunos colegios Y que las personas Estaban dispuestas A pagar una pequeña Cuota mensual Para mejorar la calidad De sus hijos Y yo era un fiel defensor De la educación Particular subvencionada Porque creo que Logró llevar colegios Donde no lo sabía Por ejemplo En Reñaca Alto Si ustedes iban Reñaca Alto Creció mucho Sobre todo después De los años 80 Crecieron mucho Hacia el oriente Bueno Ahí llegaron cerca De 10 colegios Particulares subvencionados Y el Estado Se quedó con uno Siempre uno No fue capaz De cubrir la demanda El colegio más grande Que hay en Reñaca Alto Hoy día Es un colegio particular Subvencionado Y esa cobertura De matrícula La absorbió La absorbió El particular Con un subsidio Del Estado El 80 o 90% Del costo de eso Lo pagaba El Estado Entregándolo Por matrícula O sea A cada niño Se le entregaba Un costo Que él elegía La libertad de elección O sea Yo creo que Puras cosas buenas Podrían haber Errores En la administración Pero hoy día El sistema Es al revés Le hicieron La guerra A los colegios Particulares subvencionados Han quebrado varios Que no pueden continuar Y lo desleptan Y lo desleptan Es un desastre Ese otro temazo Que hay que hablar Entonces al final Chile en vez de mejorar Retrocede Bueno El consejo regional Tiene Maneja recursos Son menos personas Yo creo que está Menos ideologizado Que el parlamento Podemos lograr Y llegar a acuerdos En temas que son Importantísimos Y que el gobierno regional Está ausente Por ejemplo La seguridad pública Hoy día Para muchos La seguridad Es solo un eslogan De campaña Pero cuando uno Se sienta a hablar Con ellos Nadie sabe Cómo solucionarlo Son muy pocos Los que saben Y ahí hay Algunos que sí saben Por ejemplo El futuro alcalde De Concon Paulo Rojas Que es una Excelente persona Lo conozco Un ex oficial De carabineros Pero muy Muy bien Estudioso Documentado Que tiene propuestas Concretas Yo estoy trabajando Con él Con Pablo Rojas Porque creo que Yo creo que ahí Se va a poder Aplicar un buen modelo Para enfrentar La delincuencia Que hoy día Nos agobia A todos los chilenos Hoy día Donde uno vaya Al barrio Que vaya Lo único que te toca A la gente Impresionante Es la seguridad Que nos tenemos Que encerrar Las casas A las 6 de la tarde Que no podemos salir Todos han sido Víctimas de robo Mira De asalto De portonaz Los crímenes Aquí en Viña Somos la segunda comuna A nivel Nacional Con homicidio Con homicidio Con homicidio Con delitos de sangre Para qué hablar De las incivilidades Estamos llenos El comercio ambulante Desatado Que además El comercio ambulante Fuera de control Lo único que hace Es incentivar La informalidad Encubrir Ayudar a encubrir Los hechos delictuales También Bueno Yo tengo Al menos 10 razones Por qué no debe haber Comercio ambulante Las externalidades Negativas son demasiadas Son demasiadas Y además Todo el mundo Sabe quién los provee Hay que atacar Al proveedor Porque tú crees Que el super 8 Que venden en la esquina Lo provee ¿Quién? ¿Quién lo vende? ¿Y quién lo vende Sin factura Sin boleta No paga impuesto No son copias Son originales Entonces ahí Hay comprometido También un mal empresario Incluso hoy día Muchos comerciantes También hacen lo mismo Salen a vender O le pagan O distribuyen su mercadería Que ocupan El espacio público Que no han puesto Que no se imponen Para temas previsionales Por lo tanto No tienen cobertura Después de Por eso es una mala No aportan al sistema No aportan al sistema Después van a ir a cobrar La PGU La PGU Y que la vamos a pagar Todos los chilenos Y ellos nunca aportaron O sea hay gente Tan irresponsable Incluso profesionales Que yo conozco O personas que han trabajado Que han tenido negocios Y nunca se han impuesto Entonces hoy día Estiran la mano Para ganar la PGU Pudiendo haberlo hecho Hay un caso emblemático Del actor Castro Que reclama No sé si Alfredo Castro No sé si lo conocen Un clásico Que la otra vez reclamó Que tenía una pensión de miseria Cuando De los top actores De la historia de Chile Absolutamente Y ha reclamado siempre También reclama Por su Y nunca impuso Nunca impuso Bueno esa irresponsabilidad Y claro Y después algunos esperan Y en la medida que tú Más aumentes El valor de la PGU Mucha gente reclama Entonces uno cuando les pregunta Le dice A ver si inseremos ¿Usted se impuso alguna vez? ¿O exigió que sus desempleadores Le impusieran? No Bueno hoy día Le están haciendo un regalo Porque usted nunca se impuso Nunca aportó al sistema Y seamos francos Es baja Porque si fuera más alta Nadie se aporta Nadie aportaría O sea si uno dice Mira es igual la pensión Al sueldo mínimo Bueno Entonces No impongo Si total igual A los 65 Voy a tener derecho A un sueldo mínimo Entonces no trabajo Entonces es un Incentivo perverso La gente no se da cuenta De esto Lo mismo que el CAE Sí po Claro El CAE también Es otra muy mala política Muy mala política O sea Prometer Que se va a condonar Genera el incentivo Para que las personas No paguen el CAE La deuda crezca Y eso es populismo Exactamente Bueno entonces Ahí cerramos el ciclo De las 3P Claro Ya La polarización Construir una porvedad Frente a mi adversario Y además el populismo Que hoy día está desatado Y cuando uno va Y evalúa las cosas Que han hecho Yo creo que la gestión De Char Por ejemplo Aquí en Valparaíso Ha sido la peor gestión En la historia De Valparaíso La peor gestión Hoy día vemos Un Valparaíso destruido En el suelo La ciudad está en el suelo La circunstancia desatada Una persona que no aportó nada No dejó nada Entrega un municipio En forma desastrosa Es cosa de caminar Yo le invito a las personas Que no son de acá De Valparaíso A caminar A las 7, 8 de la noche Cualquier día Por las calles de Valparaíso Y va a ver Lo que se ha convertido Mira El plan regulador Que él llegó Con mucha ínfula Diciendo que iba a hacer Un nuevo plan regulador ¿Tú sabes que el plan regulador Más antiguo que existe En Chile Es el plan regulador De Valparaíso Que tiene más de 40 años En la administración anterior Se empezó a reformular Estaba casi listo Había tenido participación ciudadana El proceso normativo Estaba aprobado Uno podría tener Diferencia Pero después Si no le gustó Lo puede corregir Pero este señor El alcalde Jorge Char Magallánico De origen Y de vida Se vino a meter al puerto Y decidió Parar el proceso Y además Ahuyentó Todas las inmobiliarias Absolutamente No hay inversiones El desempleo Que existe hoy día En Valparaíso En el mundo De la construcción Es altísimo Los permisos de construcción Se fueron al suelo Después de pedirle Información por transparencia Y ahí está Y este señor Ahora se va Porque parece que quiere Ser candidato a algo De nuevo Absolutamente Yo le pediría Que volviera Magallanes Y viera lo que hizo El alcalde Magallanes De su tierra natal Que es una de las ciudades Más limpias Más ordenadas Y de mejor calidad de vida De esa zona Yo no sé Si lo lanzaron Para acá Para que no hiciera daño En Magallanes O él comedió Demasiada carne capón Que le hizo daño Cognitivo Pero Pero O mando rutia Eres un plato No Te hace claro Si es verdad Es que nos han mandado Cada espécimen Para acá El presidente Boric Otro espécimen Char Que eran muy amigos Se criaron juntos Hijos de familias Muy pudientes De familias De las más ricas De Magallanes Se vienen para acá Y Bueno Son familias Que vivieron además Muy protegidas Porque Magallanes Siempre tuvo mucha protección Del estado Muy subsidiado Exactamente Pero son Los más acomodados De Magallanes Y vienen acá A dar una pelea Porque yo digo ¿Por qué no la dan en su territorio? ¿Por qué se vienen a meter acá Y déjala embarrar? Charp ha sido como un elefante En una cristalería No hay cosa Que no haya hecho mal Eso es todo Por donde uno analiza Esta gestión Muy mala Entonces Ojalá se vaya De vuelta a Magallanes Y lo reciban allá Y lo dejen un tiempo allá Porque el daño Que ha hecho Es inconmensurable Había un candidato A la primaria Por la izquierda Que decía que Jorge Charp Era el desastre No natural Más grande Que había tenido Valparaíso En su historia Un desastre No natural El mayor desastre No natural Que había existido En Valparaíso Es un desastre antrópico Provocado por el hombre Claro Así es Osvaldo ¿En qué comisiones Porque son muchas las comisiones ¿Tú te postulas a comisiones O te designa el gobernador ¿A qué comisiones Te gustaría estar Participar Como buen técnico Sí Bueno La desarrollo urbano Yo tengo un magister En planificación urbana Y es un tema que me gusta Porque además creo Que el plan regulador Prenval Que se hizo Para reemplazar el PIB Adolece de muchos errores Muchos Por ejemplo Cuando declararon Zonas de Extensión Urbana Toda la zona Entre Concon Y Quintero Que fue un desastre Ahí viven hoy día Miles de personas Desformalizadas Entregaron Más de 10.000 hectáreas A la zona De extensión urbana Y eso Hoy día Regularizarlo Es Un tremenda dificultad Va a costar mucho Poder hacerlo Y hay así Un montón de ejemplos Que tienen que ver Con este instrumento De planificación territorial Que hay que corregirlo Mejorarlo Precisarlo Yo creo que fue hecho Por mucha gente Amateur Que se metió En el tema Del desarrollo urbano Sin tener idea Y generó Mucho daño Un ejemplo Y lo pongo ese Es el ejemplo De lo que ocurre Entre Concon y Quintero Hay otro ejemplo Como el de Loncura Que también hay Asentamientos muy irregulares Esta región Está llena de asentamientos Irregulares Yo participé Fui uno de los promotores De la reforma De la ley 20.234 Inoperante Y hoy día Tenemos un plazo Para poder Que los municipios Y el Servio Inicien La regularización De estos asentamientos Irregulares Que son muchos Y de distinto tipo Con distintas legislaciones Aplicadas Y yo creo que en el CORE No ha habido Personas Con las competencias Los conocimientos Y las capacidades Para enfrentar Tamaña tarea Perfecto Perfecto Y que otra comisión Te gustaría Porque participan En dos comisiones O no Si en dos Pero yo creo Mira Principalmente esa No existe un límite Formal Porque en la Cámara de Diputados Uno puede participar En varias comisiones Yo de hecho Participé siempre En vivienda Que era mi tema Y desarrollo urbano Perfecto Los ocho años Estuve ahí Pero también Estuve en la defensa Ocho años Estuve en seguridad Nacional Perdón Seguridad Ciudadana También participé Y además Estuve en la comisión De inteligencia Que fue la comisión Que presidí En dos periodos Que fui el único Diputado de derecha Que presidió una comisión Por acuerdo De todos los integrantes Qué interesante Y fue una comisión Bueno De la cual Que es muy importante Porque es la comisión Que tiene La única que haga por ley Y que tiene la capacidad O sea Tiene como principal atribución Controlar Los sistemas de inteligencia Que operan en el país Tanto de las fuerzas armadas Como de las policías Así que Fue un honor Creo que hicimos Una gran tarea ahí En la comisión De vivienda Me tocó liberar Tres procesos Importantes En último tiempo Por ejemplo La ley del cableado aéreo Que todavía El gobierno No publica El reglamento Un desastre Está entrampado Porque ahí hay Muchos intereses La verdad que los cables Le cortan el cogote A uno Perdón Dando la expresión No, ese es un desastre La ley está hecha Le dio un plazo De seis meses Al gobierno Para aprobar El reglamento Que es como Casi todas las Reyes que tienen Muchas dificultades técnicas Deben tener un reglamento Porque caen en la casuística En el tema menor Y requiere de conocimientos técnicos Bueno, esta ley La ley del cableado aéreo Le da competencia A los municipios Para poder retirar Los cables en desuso Pero a esto Se han opuesto Las empresas De telecomunicaciones Porque no son Los cables eléctricos Los que producen El problema No Son los cables De comunicaciones Los cables de Movistar Entel BTR WOM Claro Y estas Que se apoyan En el postación En unas regletas Que están ahí Y que le pagan A la empresa De distribuidora Y son los que Sobrecargan los postes No solamente Hay un problema estético Hay un problema De seguridad Ahora, si bien Es cierto Son cables De energía baja No son de medio Ni alto montaje Pero igual No matan a una persona Por el hecho de tocarlos Pero si tienen Un problema estético Tremendo Y pueden producir Con un fuerte ventarrón Como ocurrió En el último temporal Que por el sobrepeso Porque los postes Son Tienen fecha de vencimiento Los postes no son eternos Y si tú los sobrecargas Obviamente se van a caer Y dice En Santiago Me tocó ver Postes quebrados Por el exceso de carga Entonces Hoy día El gobierno Piñera Ingresó al reglamento Pero se opusieron Los representantes De Esta empresa Que agrupa A esta organización gremial Que agrupa A las empresas De distribución Anatel No, no es Anatel Tiene otro nombre Pero es una Donde se asocian Todas estas empresas De comunicaciones Se opusieron El reglamento salió Para afuera Lo discutieron Se volvió a ingresar Y últimamente Hace Un mes antes De que fuera El ventarrón Este que hubo En Santiago El temporal El gobierno Lo volvió a retirar Entonces Yo lo que he visto En la subsecretaría Porque hay oposición En algunas normas Que da facultad A los municipios Entonces Y porque Las multas Son bien onerosas Porque la multa Era ridícula La multa Que había antes Porque hoy día Cuando la municipalidad Va y saca una multa La puede sacar Por poste Y si además Notifican Al juzgado Policía local No a la SEC Al juzgado Policía local Si la persona Es reiterada Si la multa Es reiterada Empieza a subir Escalonadamente La multa Y además El municipio Queda facultado Para retirar Los cables En desuso Entonces Eso no le gusta A la empresa Porque le van a aplicar Multas en serio Claro, claro Veinte, treinta mil pesos Van a pasar A seiscientos Un millón Dos millones Hasta que Agachen el moño Porque hoy día Hacen lo que quieren Con los postes Y ahí yo creo Que solidariamente Es responsable La compañía De distribución eléctrica Aquí Chilquinta y Conafe Porque Chilquinta Les arrenda Entonces tiene que Supervisar Si yo le estoy arrendando El poste El apoyo Absolutamente Bueno Preocuparse De que esté Solamente el cable Que está operativo Hoy día Tú por un cable De tamaño Menos de una pulgada Puedes llevar Cientos de hebras No necesitas Tener 20 cables Colgando Que además Son antiestéticos Y palmes Entonces Bueno Esa es una ley Que yo impulsé Y estoy a la espera Del reglamento Y me voy a preocupar Siempre estoy Al subsecretario Que es del Partido Comunista De telecomunicaciones Que tiene durmiendo Este proyecto Y que despertó Cuando vino el temporal Yo espero Yo espero que se Mantenga despierto Y que ojalá Antes que termine Este gobierno Lo vuelva A presentar Y finalmente Tengamos un reglamento Para que los municipios Puedan operar Y sacar las multas También hice La nueva ley De copropiedad Que participé Fui coautor Con otros parlamentarios De modificar La ley de copropiedad Porque hay un enredo Sobre todo Después de la pandemia Un desastre En la administración De las copropiedades Y pensando que Más del 60% De las familias Hoy día Vivian en copropiedad Y lo tercero Es la ley De asentamientos Irregulares Que ya la mencionaba Que fue la modificación De la ley 20.234 Y que tiene por objeto Permitir A los serbios Y a los municipios Invertir recursos Para Superar La La burrocracia Que existe en el estado Y las múltiples normas Que se han ido Aprobando Sobre un territorio Que hacen prácticamente Imposible Que las direcciones de obra Reciban los loteos Porque hay Normas que se cruzan Que se traslapan Que es difícil de explicar Por este medio Pero La ley 16.741 El decreto ley 26.95 El 28.33 La ley 18.172 Y todas estas normas Que aplican Sobre todo Lo que hacen En forma simultánea Y producen una ensalada Y un plato de tallarines Que no es fácil De resolver Y lo que pretendo Con Lo que pretendemos Con la ley 20.000 La modificación De la 20.234 Es que los alcaldes Se metan a este tema Como lo ha hecho Maritza Verdejo Que es nuestra candidata Alcaldesa Por Quintero Mira que interesante Que hemos estado Con ella en Loncura Estuvimos la semana pasada Con los vecinos de Loncura Y les contamos La firme Porque todo el mundo Cuando hay campaña Van y les ofrecen Y dicen Yo le voy a solucionar Su problema Y no tiene ni idea ¿Cuál es la magnitud Del problema? Es como Que un médico Vaya a tu casa Y te diga Si usted está enferma Yo le voy a solucionar Pero no sabe Que estás enferma Entonces Yo creo que hay que saber Y tener un diagnóstico claro Para poder operar Y ver cuáles son Los instrumentos Las herramientas Los medicamentos Que te puedo dar Y por eso La gente la engañan Entonces yo Prefiero hablar Con franqueza Y les dije a los vecinos Ustedes están metidos En un enredo No es fácil de solucionar Probablemente nos demoremos Dos, tres o cuatro años Y aquí ustedes también Van a tener que ceder Porque hay Porque el Estado Cometió errores Por ejemplo Antes de hacer el plano De loteo Enchegó título de dominio Entonces hoy día Esos terrenos Están endurecidos Como decimos nosotros ¿Y cómo se hace eso? Porque hoy día ¿Cómo tiras una calle? Si parte de la calle O proyectas una calle Si parte de la calle Es de un privado Claro Que tiene Que le dieron título Hace cientos de años Entonces Los políticos O los populistas Son muy buenos Los populistas Más que los políticos Son muy buenos Para entregar títulos de dominio Antes de hacer el loteo Lo entregan antes Pero no miden las consecuencias Haberlo entregado antes Y tenemos en toda la ciudad En Valparaíso En Viña En Quintero Problemas que son graves De solucionar Precisamente por eso Se hace esta modificación A ley Para poder tratar Y caminar a solucionar Esta ley vence En el año 2030 O sea tenemos Seis años Y yo invito al serbio A los alcaldes A tratar de meterse Y destinarle recursos Porque este gobierno No le ha destinado Ni siquiera un peso En el presupuesto Porque esto Se hace con plata Se hace con dinero Porque hay que hacer Estudios Diseños Para poder solucionar Este problema Pero si no Vamos a seguir construyendo Estas ciudades de mentiras Que al final Nos llenamos de problemas Y cada vez hacemos La vida Al interior de las ciudades Más difíciles Más imposibles ¿Por qué? Bueno Sigues en la UDI Obviamente Entonces Me parece bien Porque ha sido Tu partido de siempre ¿Quiénes son tus candidatos? ¿Tú crees que La futura gobernadora Posible futura gobernadora María José Hoffman Tiene posibilidades En Valparaíso? ¿Cómo ves eso? ¿Por qué trajeron Una candidata Que es prácticamente De Santiago? Mira Es la candidata Que eligió Chile Vamos Los tres partidos Que forman Chile Vamos Que es la UDI Renovación Nacional Y Evópolis Antes tuvo el PRI También en Chile Vamos Y fue elegida Por los sistemas De participación De los tres partidos Ya No de acuerdo Pero así fue Ahora María José Hoffman Pues diputada Por esta zona Tres periodos Primero por San Antonio Y la provincia de San Antonio Cartagena Santo Domingo Algarrola En ese sentido Tiene más expectación Porque ella Ella tuvo su residencia original En la provincia de San Antonio Y después se vino Cuando este distrito crece Que es en el año 2018 Y crece Que es de Concon A Santo Domingo Todo el distrito Costa Que se llamó Quinta Costa Quinta Costa Ella se presenta Candidata de diputado Y salimos los dos electos Salí yo y ella En esta zona Y ahora bueno Ella quiere ser candidata A gobernadora regional Con los conocimientos Que le dio Estos dos periodos O tres periodos Que estuvo De candidata de diputado Ahora Yo En materia de alcalde Estoy apoyando A Iván Poduje Que creo que es una persona Que sabe Que tiene los conocimientos Y que espero Que podamos revertir La difícil situación Que está viviendo Viña del Mar Sobre todo En su desarrollo urbano Viña es una de las ciudades Que sobre todo En la parte Tiene áreas muy difíciles Porque no están consolidadas Es una ciudad difusa Con una serie de problemas Ambientales Campamentos Zonas sin urbanizar Problemas de acceso Achupaya Lo vimos Para el incendio Que hubo gente Que murió quemada Porque no pudo salir Porque existían las vías En fin Hay un montón De temas Que tienen que ver Con el desarrollo urbano Y yo creo que Iván va a poder Por sus conocimientos Hacerlo En Concont Estoy apoyando A Pablo Roja Que no es de mi partido Pablo creo que Además es una persona A la cual le tengo Profundo respeto Porque sabe mucho Del tema de seguridad Hemos conversado Varias veces el tema Nos retroalimentamos Y yo creo que estamos Muy en sintonía Para poder desarrollar Un buen ejemplo En Concon Pero que hay que exportarlo A toda la región Ganó de buena forma La primaria Sí Ganó de buena forma La primaria Muy bien Pablo Roja Así que yo deseo Que él también Sea el candidato Y lo estoy apoyando En Quintero Amaritza Verdejo Que fue muchos años Dideco Viuda de un alcalde Que fue Que es muy querido En la comuna De Quintero Y en Puchunca Vista El actual alcalde Que tampoco es de mi partido Ninguno de esos tres Vamos a tres Que no son de mi partido No importa Pero sabes Elijo por las personas Exactamente Son personas En los proyectos Que tienen las competencias Para poder cambiar La situación de sus comunas Y el Puch Y yo voy a estar Apoyando desde el Consejo Regional Eso es lo que pretendo Y ayudarlo En los temas que yo conozco Que sé El más importante para mí Es la seguridad Pero también el desarrollo urbano La vivienda Excelente El tema de la salud Excelente Es incomprensible Que llevemos Y algunos consejeros Se llenan la boca Y hablan del hospital del cáncer Llevamos más de 20 años Hablando del hospital del cáncer Y todavía no han comprado el terreno Todavía no compran Y tienen un presupuesto De 120 mil millones Al año ¿Por qué? Porque el gobierno regional No tiene cartera De proyectos propios Se ha transformado En la alcancía De los municipios ineficientes Les hacen los proyectos Menores Hay que subir el estándar Del Consejo Regional Y hacer los grandes proyectos Muy acertados No los proyectos chicos Que la multicancha Que la sede vecinal Que la cuestioncita aquí Exactamente Esos proyectos son para los municipios El gobierno regional Tiene que ser Por ejemplo Necesitamos en Viña Al menos cuatro puestes más Como el puente que hicimos Los Castaños Simón Bolívar El puente Lusitania Está dañado Desde el terremoto del 2010 Todavía no se repara El puente San José Recreo Es un puente Que ya está Casi al fin de su vida útil Están esperando que se caiga El puente Capuchino Están esperando que se caiga Un puente en Trasla Viña En Mercado En la calle Quillota Porque el accidente geográfico Que nos tocó Vivir aquí Necesita Por el aumento De la cantidad Del parque vehicular Necesita Más capacidad vial Perfecto Entonces hay mucho que hacer Muchas gracias Valdo Rute Te despedimos esta tarde Con nuestros auditores También nos despedimos Esta tarde De 16 de septiembre Semana Dicechera Muchas gracias Por haber participado En nuestro programa Muchas gracias Víctor y Nostroza Le damos Un saludo Cariñoso Cordial a nuestros auditores Que pasen un feliz 18 Nos vemos la próxima semana Muchas gracias Por este Radio Portales 89.5 FM 840 AM Programa auspiciado Por Asofar Programa Revelando Se despide María Higiene Martín Y hasta el próximo lunes En Radio Portales De Valparaíso Hemos presentado Revelando Un programa donde Se abordan temas De actualidad Contingencia Entrevistas Del ámbito nacional E internacional Revelando Es presentado Y auspiciado Por Asofar Aje Asociación de Oficiales De la Armada De Chile En Retiro Asociación Gremial Sintonécenos En un próximo programa Buenas tardes Las opiniones Vertidas En este programa Son de exclusiva Responsabilidad De quienes Las emiten Y no representan Necesariamente El pensamiento De Radio Portales De Valparaíso De Valparaíso Gracias.